Ya para terminar esta última pieza, antes que nada agradecerles porque como estábamos contando en Camerino, la vida del artista académico, por así decirlo, no ha hecho algo. Y es mucho, es algo que llevamos a estudio, mucha preparación y antes que nada agradecerles el hecho de que estén aquí. Espero que esta última pieza les llene el corazón y se vayan con ello y con todo esto que hicimos para ustedes, con todo cariño y con tu mamá. Gracias. 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 Gracias.